¿Qué es el tema ambiental? Domingo, Fafa, y en menor medida quienes están aquí, pero ellos en mayor medida, de manera dilatada, junto a muchas personas en muchos otros medios de comunicación, tienen una carrera de defensa y de recurrencia con el tema del medio ambiente y sin embargo es un disco rayado dando vueltas. Otro disco rayado que molesta de tanta vuelta que da es el tema de la educación. Uno se pregunta si es que es un diálogo de sordos, si es que es un diálogo de sordos o si es que la educación no es importante o si es que es tan difícil, sobre todo cuando hay recursos. Porque si el problema fuera falta de recursos. Pero sobre todo cuando hay recursos, si es tan difícil hacer acciones mínimas que de alguna manera enderecen un largo camino torcido que ha recorrido la educación en las últimas, últimas, varias décadas. En el día de hoy el ministro de educación estaba leyendo resultados de la evaluación diagnóstica 2022. ¿Qué es lo único que dice? Lo que sabemos, pero ha agravado que estamos peor que hace ocho años. Estamos peor que hace ocho años. Nuestra capacidad de los niños de tercero de primaria de lectura compresiva ha bajado. Y en sexto ni hablar. La matemática en sexto curso es una pérdida de tiempo. Menos de un 1% hacen algo mínimamente decente. El problema es si aquí, si no fuera porque es importante, en vez de llorar, estuviéramos riéndonos. Pero es que es importante. Porque aquí este pueblo hizo mucho para que se provisionara un 4% para la educación. Y del 2012, del 2013 al 2020, se dedicaron 28.970 millones de dólares. Del 2002 al 2020 se provisionaron 28.970 millones de dólares. Y digo esa cifra en ese periodo de tiempo no para politizar esto, sino porque esa es la estadística pública que hay. Y si a eso, si a esos 29.000 millones redondeando, le agregamos una media de 4.000 millones anuales, porque cada punto del PIB es más o menos 1.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 200, 220.000 millones. Entonces, 8.000 millones más a los 28. ¿Y en qué se ha gastado ese dinero? ¿Qué se ha hecho con 35.000 millones de dólares? Bueno, del 2012 al 2020, por ejemplo, se construyeron 24.000 aulas. Claro. Si tú a 24.000 aulas le pones 24.000 baños, le pones 40 butacas a cada una de ellas, le pones los conserjes, le pones los uniformes, los zapatos, uno se da cuenta en qué se gastó el dinero en este país. Porque en realidad, el 4% simplemente sirvió para distraer más recursos de manera concentrada desde un punto a través de redes específicas de corrupción que no han sido debidamente auditadas, investigadas, procesadas y sancionadas. Ese es un gran pendiente del Ministerio Público Independiente de la República Dominicana, lo que ha pasado en la educación en los últimos 10 años del 2020 para acá, incluyéndolo, desde luego. Ahora bien, no vamos a quedar en autocrítica, vamos a quedar llorando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué usted va a hacer, señor Ministro? ¿Qué va a decir? Esto y luego en el informe de diagnóstica del 2024 veremos otras cosas y en el del 26. Pero ¿cómo vamos a cambiar esta situación? Nuestros políticos deberían ponerse de acuerdo en qué hacer con ese 4%. Porque queda un 96 del presupuesto. Hagan lo que ustedes quieran con el 96. Pero hagamos algún acuerdo mínimo más allá de lo que se intentó en los 90 con el Plan Nacional de Educación, que era un plan que se partía de la ausencia de recursos y sin embargo proyectaba o trataba de impactar en algunos indicadores. Aquí los recursos sobran y se pierden. Se pierden los libros, se pierden los zapatos, se pierde la comida, se pierden los terrenos, se pierde la escuela, se pierde todo. Y sin embargo el año que viene, ¿sabe qué? Hay 200 mil millones más. En los hechos, solo en este contexto, la educación debería ser declarada de emergencia nacional. Es un tema de emergencia nacional que debería ser declarada. Y solamente entiendo que el Presidente de la República tiene la calidad moral por su naturaleza institucional, ojo, para convocar un gran pacto en el cual se puede hacer un acuerdo de cómo implementar eso. Y digo el Presidente, y no estoy diciendo Luis Abinader, porque eso mismo le diría a cualquier otra persona que estuviera ejerciendo la primera magistratura del Estado. Pero ¿quién si no? El Presidente, el que sea, y en este caso Luis Abinader, está llamado a sentar en una mesa a los grandes líderes políticos y a decir, señores, olvidemos, está bien, dejemos que el Ministerio Público actúe de lo que fuera, pero de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los acuerdos mínimos para poder implementar esto? Porque de lo contrario, la educación siempre irá debilitándose, irá cada vez mostrando peores indicadores si es que podemos llegar ahí. Porque en definitiva, si no hacemos algo, lo peor está por llegar. ¡Suscríbete al canal!